ahora sí de verdad vamos a entrar a los archivos de después de este ese bueno youtube kids ustedes me entienden buscamos sólo yo tú tuve y youtube encontramos tal vez con la ella es suficiente aquí sí que encuentro un montón porque no aparece youtube crear un perfil de nuevo la opción de crear un nuevo es cuánto hay alt que relé suprimir intro función meta mayús espacio símbolo cel loเร león 1 me impresiona cuánto hizo aquí no hay nada interesante por qué no ves algún vídeo no sé me está hablando Entonces, bueno, ahora sí ¿Qué es esto de res? ¿Por qué puro saque X, M, L? Y es mejor que Muy Pero, ¿cuántas cosas aburridas? No lo entiendo YouTube Kids ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No es que de verdad hay mucho Mucho contenido por acá Incluso No encontré nada más interesante Pero bueno, voy a seguir explorando Espera un momento O sea, miren No hay nada Absolutamente nada Así que ya saben ¿Qué es lo que hay dentro de los archivos De YouTube Kids? No es nada Tan interesante Pero bueno, sí es tan interesante Solo que Aburrido 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 Pero no me culpen Esto es YouTube No es mi culpa Por lo demás Espera ¿Qué pasaría Si entramos en No 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 Lo veremos En otro video ¿Qué pasaría lo que hay dentro de los archivos 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 de